En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, gloria por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra sesión anterior hablábamos sobre el contraste entre la primera alianza y la alianza definitiva. Pero luego nos dimos cuenta que la primera alianza no era una sola, sino que en realidad lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento es una serie de alianzas, una serie de compromisos, fundamentalmente, de parte de Dios, que van asegurando, van afianzando, van perfilando la salvación para el ser humano. Esas acciones compasivas y poderosas de Dios aparecen desde el capítulo tercero del libro del Génesis. Ya cuando Dios le dice a la serpiente, establezco hostilidad entre ti y la mujer, ya ahí se está poniendo de parte de la mujer y se está poniendo de parte de la especie humana. Eso quiere decir que esa sería como la primera de las alianzas. El hecho mismo de que la fecundidad se pueda realizar, es algo así como una voz de Dios que está indicando que no abandona el proyecto de los hombres. Y luego pues encontramos a Noé, y luego a Abraham, y luego a Moisés, y luego a David. Pero podríamos citar todavía otros ejemplos de otras formas de alianza o de compromiso. También cuando Josué introduce al pueblo en la tierra prometida, ahí se renueva la alianza. Ahí, por ejemplo, nos dice el texto de la Escritura que Josué realiza de nuevo la circuncisión del pueblo. Es decir, aquellos que habían nacido en el desierto, asumen con plena conciencia ante Dios su compromiso. Pero lo mismo que en otras ocasiones, anteriores y posteriores, lo que se demuestra es que el ser humano es bueno para prometer, pero es malo para cumplir. La gran constante en el Antiguo Testamento es que se deja ver que el ser humano es débil y que el ser humano a la vez es obstinado. Débiles para sostenernos en el bien y obstinados para afianzarnos o para aferrarnos, digo mejor, aferrarnos a nuestros planes, a nuestros caprichos, a nuestros placeres, a nuestros ídolos. Para eso somos especialmente buenos. Entonces aparece la debilidad y aparece también la obstinación del hombre. Y a la vez aparece una especie de debilidad de Dios. El Antiguo Testamento es una revelación progresiva de la debilidad de Dios que no significa que no sea fuerte, sino que una y otra vez el Señor se compadece. Más allá de lo que incluso se compadecería una madre del hijo de sus entrañas, Dios se compadece. Es muy emocionante, es impresionante cuando Dios, por ejemplo, dice Soy Dios y no hombre. Es decir, que llega a tal nivel su dulzura, su ternura, que no quiere desechar esa obra de sus manos. Y en este sentido, si el ser humano es débil y es incapaz del bien, Dios también aparece débil, pero débil porque es muy compasivo. Débil porque una y otra vez se le conmueven las entrañas. Y si el hombre es obstinado, también Dios aparece como obstinado. Pero la obstinación de Dios no es simple terquedad, sino es la permanencia de su palabra. Es la fidelidad indeclinable que le caracteriza. Entonces, el Antiguo Testamento nos va retratando al hombre y nos va retratando a Dios. ¿Cómo es el ser humano? Es débil y es terco. Y como es Dios, es compasivo y es fiel. Y por eso es necesaria la nueva alianza. ¿En qué consiste la nueva alianza? Consiste en que hay que sanar esas raíces más profundas del ser humano. Hay que llegar hasta el corazón. Por eso vienen las grandes promesas que aparecen especialmente en el profeta Isaías, en Jeremías, en Ezequiel. ¿Qué tal esos textos de Ezequiel? Os daré un espíritu nuevo. Os daré un corazón nuevo. Es decir, es necesario renovar al ser humano desde lo más profundo de su ser. Ahí vemos el contraste entre la antigua alianza y la nueva alianza. O mejor, entre las antiguas alianzas y la nueva alianza. En cierto sentido, es el mismo tema que tenemos en esta sesión. A la izquierda, tenemos una serie de conceptos y de imágenes. Y a la derecha del tablero, tenemos una serie de verbos y de acciones. A la izquierda, hay conceptos y hay imágenes que siempre aparecen por parejas. Hambre y alimento. Figura y realidad. Promesa y cumplimiento. Ley y gracia. Luz y fuego. Exterior e interior. Circuncisión, corazón. En cada una de esas parejas de palabras o de imágenes hay una referencia en la primera parte al Antiguo Testamento y en la segunda parte al Nuevo Testamento. Es decir, podemos decir que el Antiguo Testamento es al Nuevo Testamento como el hambre es al alimento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento como bien lo describió San Agustín de Hipona nos hace descubrir el tamaño de la necesidad que tenemos. Tenemos una necesidad de Dios, eso lo sabíamos. Pero el tamaño de nuestra necesidad, cuánto necesitamos de Dios, es algo realmente impresionante. Y por eso, ya en el Antiguo Testamento hay algunos textos que declaran esa infinita necesidad, esa hambre de Dios. Me gusta recordar aquel pasaje del profeta Isaías. Ojalá rasgases el cielo y bajases. Ojalá rasgases el cielo y bajases. Es decir, es el grito del ser humano que se siente infinitamente necesitado. Es como diciéndole a Dios, si tú no vienes, no hay nada que podamos hacer. Recordemos también el Salmo 80, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. Ven a visitar tu viña. No nos abandones. Si tú no nos cuidas, si tú no nos defiendes, nadie nos va a defender. Entonces, así como escribimos hambre y alimento, podríamos escribir también sed y agua. O podríamos escribir también súplica y respuesta. Esa es la relación que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay un eco de esta relación o de esta pareja de conceptos. Hay un eco en aquel pasaje del Evangelio en el que Juan el Bautista envía a dos de sus discípulos para que le pregunten a Jesús ¿Eres tú el que tenía que venir? ¿O tenemos que esperar a otro? Esa expresión el que tenía que venir ¿Qué está indicando? Está indicando un hambre, una necesidad, la conciencia de que sin él nada somos. La conciencia de que sólo él puede poner las cosas en orden. También en el Evangelio de Juan en el pasaje de la Samaritana aparece algo semejante. Recuerda lo que dice la Samaritana a Jesús hacia el final de la conversación que tienen. Dice ella sabemos que cuando venga el Mesías lo aclarará todo. Es decir, ella tiene conciencia de que se necesita que venga uno que ponga las cosas en orden, que dé verdadera luz. Y ahí es donde Jesús le dice soy yo el que está hablando contigo. Donde se ve que Jesús es precisamente la cumbre, es el punto de llegada o como lo llama el apóstol San Pablo es la plenitud. En él se ha consumado, en él se ha llegado a la plenitud de los tiempos. La carta a los hebreos en el Nuevo Testamento utiliza otra comparación, figura y realidad. Figura significa aquí como lo que hacen los arquitectos un boceto. Es decir, lo que ya anuncia pero todavía no está hecho, no está completo. La figura y la realidad. Se nota particularmente en todo lo que tiene que ver con el templo, que es uno de los temas fundamentales en la carta a los hebreos. Todo ese sacrificio, todo ese culto que se realizaba en el templo, ¿qué sentido tenía? Si lo miramos dentro del gran esquema de las cosas, nos damos cuenta que el culto del templo no estaba llamado, no estaba llamado a durar para siempre. ¿Por qué? Porque ese culto era incompleto. ¿Y por qué era incompleto? Pues era incompleto porque, como vamos a ver más adelante, ese culto puede ser exterior. y resulta que, como le dijo Cristo a la samaritana, los adoradores que busca el Padre son adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, es algo más interior. Entonces, ¿para qué servía el culto en el templo de Jerusalén? Pues el culto de ese templo era como el anuncio, era la preparación. El apóstol San Pablo utiliza una formulación parecida cuando dice que la ley, aquí la tenemos también, era nuestro pedagogo. Es decir, todo el Antiguo Testamento era como un camino pedagógico. ¿Pedagógico para qué? Para que descubriéramos la infinita necesidad que tenemos de Dios. Es decir, el Antiguo Testamento no es inútil. sino que es indispensable porque sólo ese camino pedagógico es el que le lleva a uno a descubrir la necesidad profundísima que uno tiene. Le lleva a uno a descubrir el tamaño del pecado, el tamaño del vacío, el tamaño del problema y de ese modo le ayuda a descubrir a uno por reflejo cuál es el tamaño de la respuesta, cuál es el tamaño del océano de amor que Dios quiere volcar sobre nosotros, cuál es el tamaño de remedio, de bálsamo, de abundancia de amor que Cristo ha de traernos. Entonces, figura, ¿qué quiere decir? Quiere decir que especialmente esos mandamientos, mandamientos de pureza, esos mandamientos rituales que aparecen en la ley de Moisés eran pedagogía, era una manera de prepararnos haciéndonos reconocer en primer lugar como pueblo elegido. Pero una vez que ya entendemos cuál es el papel que cumple ese mandamiento y para qué sirve la ley, entonces también entendemos que esa ley tenía un valor esencialmente temporal, con lo cual queremos decir que esa ley quería servir como preparación, como camino, nos iba llevando, ¿hacia dónde? Hacia la realidad. Cuando aquí se habla de realidad, ¿es la realidad de qué? ¿De qué realidad estamos hablando aquí? Estamos hablando de la realidad de la reconciliación. Es decir, el verdadero perdón no venía por esos sacrificios del templo. dice la carta a los hebreos, esos sacrificios se repetían una y otra y otra y otra vez, señal de que eran ineficaces. Entonces se necesita un sacrificio que sea perfecto, que sea pleno y según este mismo documento, ese sacrificio pleno y perfecto es exactamente lo que hemos encontrado en Cristo Jesús, en el derramamiento de su sangre, no por la fuerza de sus enemigos, sino por la fuerza del amor compasivo que él lleva dentro. Entonces, ¿cómo se relaciona el Antiguo Testamento con el Nuevo? como la figura con la realidad. Es decir, la preparación y la realización, la pedagogía y la llegada. Algo parecido encontramos en la siguiente pareja, promesa y cumplimiento. Nos damos cuenta que el Señor, muchas veces en el Antiguo Testamento, tiene un proyecto definido que se sintetiza en esta frase, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Fíjate que ese anuncio es una promesa. Seréis, está indicando futuro, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Pero esa promesa nunca se cumple en el Antiguo Testamento. Más bien, hacia el final del Antiguo Testamento, lo que encontramos es a un pueblo humillado, un pueblo, como dicen a veces los españoles, machacado, un pueblo triturado y un pueblo que sigue sintiendo a Dios lejano, acuérdate de ese texto que está en la liturgia de las horas, el martes de la cuarta semana en Laudes del profeta Daniel. Ya no vemos nuestros signos, ni hay profeta y nadie entre nosotros sabe hasta cuándo. Fíjate, hay promesas maravillosas, pero ¿y el cumplimiento para cuándo? ¿Cuándo se cumplen esas promesas? Dios le prometió al rey David por boca del profeta Natán siempre habrá un descendiente tuyo en el trono. ¿Dónde está el descendiente de David? ¿Dónde está el Mesías? Lo que la gente está buscando, lo que la gente está anhelando es ese descendiente, pero ellos no utilizan una palabra tan sofisticada como descendiente, utilizan la palabra hijo. Por eso, el saludo que le dan a Cristo en más de una ocasión, hijo de David, lo que está diciendo es, en ti se está cumpliendo la promesa, es decir, en Cristo llega el cumplimiento. Las promesas que Dios hizo a Abraham, las promesas que Dios hizo por medio de los profetas, esas promesas no se cumplen en el Antiguo Testamento. De hecho, el Antiguo Testamento termina en un tono sumamente lúgubre, en un tono sumamente triste, porque finalmente la conclusión es que parece que gana el pecado, parece que somos tan malos, parece que somos tan perversos, parece que somos tan absurdos en nuestro comportamiento que no hemos sido capaces de recibir el bien de Dios. El Antiguo Testamento está terriblemente incompleto y si uno tuviera únicamente el Antiguo Testamento, que es el caso de nuestros hermanos mayores, los judíos, es tener solamente la versión triste, porque quedan promesas pero no se ve el cumplimiento. El cumplimiento en cambio, es decir, la llegada de ese tiempo en el que todo llega a su plenitud, en el que todo alcanza a su plenitud, eso, eso sí está en Jesucristo. Recordemos algunos pasajes. Cuando el anciano Simeón en el capítulo segundo de San Lucas toma al niño Jesús en brazos y dice, ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. esa palabra llena de gozo, llena de descanso y de alegría del anciano Simeón, ¿qué quiere decir? Que la promesa se cumplió, en Cristo se cumple. Vamos a Lucas, capítulo cuarto. Jesús en la sinagoga de Nazaret, ¿qué dice él? Toma el pasaje del profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos, para dar la vista a los ciegos. Y dice Jesús, hoy estas palabras se cumplen, hoy al escucharlas ustedes, estas palabras se cumplen. Ha llegado el tiempo del cumplimiento. De nuevo recordemos el pasaje de aquellos discípulos de Juan el Bautista. Eres tú el que tenía que venir. ¿O tenemos que esperar a otro? La respuesta de Jesús no es solas palabras. ¿Qué dice Jesús? Id y contadle a Juan lo que estáis viendo. Los ciegos ven, los sordos oyen, se anuncia a los pobres la buena noticia. Es decir, ha llegado el tiempo del cumplimiento. El Antiguo Testamento es como un conjunto de promesas, pero promesas que quedan en el vacío, que quedan no digamos en el vacío, que quedan en un silencio, en un silencio de espera. Pero llega luego Jesús y con Jesús llega el cumplimiento. Por eso es muy importante entender que el centro de la Biblia es Jesucristo. Es muy importante entender que en Él, solamente en Él se cumplen todas las promesas, que Él es el centro. Es muy importante entenderlo. Dejemos de última esta de la ley y la gracia que por eso la puse también en mayúsculas. Esta me gusta mucho, la luz y el fuego. El Antiguo Testamento es como la luz ¿en qué sentido? En el sentido de que ilumina la conciencia. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lo juro y lo cumpliré, guardaré tus mandamientos. Vaya optimismo. Ese salmo recoge muy bien lo que quisiera yo decir ahora. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lo juro y lo cumpliré, guardaré tus mandamientos. Fíjate, el papel que cumple la palabra es iluminar, es la luz. La palabra es la luz. Pero, ¿qué le toca decir al salmista? Lo juro ¿quién es el que jura? El salmista. Lo juro y lo cumpliré, guardaré tus justos mandamientos. Pues no está mal, como promesa no está mal, pero ya sabemos que muchas veces el ser humano ha prometido y no cumple. Porque Moisés le dijo al pueblo ¿váis a cumplir todo esto? Sí, señor. Josué le dijo al pueblo ¿váis a cumplir todo lo que Dios mandó? Sí, señor. una y otra vez cuando recuperan lo que parece ser el libro del Deuteronomio que estaba por allá escondido en las sacristías del templo encuentran el rollo de la ley lo que se llama la segunda ley Deuteros significa segundo nomos ley el Deuteronomio es la segunda ley segunda porque la primera sería la del éxodo y Levítico cuando encuentran esa ley en tiempos del rey Josías entonces celebran la Pascua y todo el mundo dice sí, 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 cumpliremos cuando celebran en el año 444 antes de Cristo ya han regresado del destierro y por primera vez se puede celebrar una Pascua con todas las de la ley con todas las de la ley celebran la Pascua y todo el mundo feliz y los levitas explican el sentido de la ley y todo el mundo contento y sí, sí, vamos a cumplir pero qué es lo que sucede aquí que la ley ilumina pero el trabajo de cumplir la ley le queda a las fuerzas humanas y una y otra vez se demuestra que las fuerzas humanas son insuficientes insuficientes las fuerzas humanas no dan no alcanzan por eso no basta la luz con frecuencia utilizo una comparación muy infantil es lo mismo que un carro un automóvil o coche como dicen en otros lugares un carro si está en la noche necesita buenas luces pero no solo necesita luz necesita motor que sacamos con que las luces nos muestren allá el camino que sigue si no hay motor para moverse por eso hacemos la comparación entre la luz y el fuego fíjate que en Pentecostés descendieron lenguas de fuego y cuál es la gran diferencia entre la sola luz y el fuego que el fuego transforma el fuego te hace distinto el fuego te pone en movimiento el fuego cambia las cosas entonces se puede decir que el antiguo testamento es maravilloso y lo dice San Pablo cuando explica el papel de la ley por ejemplo en su carta a los romanos la ley es un don maravilloso la ley sobre todo hablamos aquí de la ley de Moisés es un don maravilloso pero la ley solo ilumina se necesita algo más que eso ¿ves? ley y gracia luz y fuego se necesita algo más que iluminar se necesita algo que me cambie por dentro esto también se nota cuando hablamos de lo exterior y de lo interior cuando se habla de la nueva alianza cuando los profetas hablan de la nueva alianza dicen ya no va a ser una alianza escrita afuera escribiré mi ley en sus corazones ¿qué está indicando eso? está indicando que cuando la ley se queda solamente afuera es insuficiente se queda corta no funciona no es suficiente eso necesitamos algo más necesitamos que esa ley se vuelva interior ¿y qué quiere decir la ley que la ley se vuelva interior? pues no es no es tan fácil de describir sobre todo cuando uno encuentra pasajes tan bellos como todos los del salmo 119 pasajes tan bellos que muestran un verdadero deleite frente a la ley o lo mismo el salmo 19 la ley del señor es perfecta y es descanso del alma el precepto del señor es fiel e instruye al ignorante es decir ¿qué quiere decir esto de una ley interior? no es un asunto solo de comprensión intelectual porque ya en el antiguo testamento encontramos que los libros sapienciales están indicando un verdadero estudio de la ley un buscar comprender la ley tampoco es que falte el gusto por la ley no en de nuevo en el antiguo testamento encontramos una serie de pasajes que hablan de ese deleite repito la frase del salmo la ley del señor es perfecta y es descanso del alma el precepto del señor es fiel e instruye el ignorante más dulces que la miel estas expresiones se le dicen a los mandamientos de Dios o sea que si hay un deleite hay un deleite y hay una comprensión entonces que es lo que falta para que sea verdaderamente una ley interior que es lo que falta eso es lo que describe de una manera breve pero increíblemente dramática el capítulo séptimo de la carta a los romanos mi razón dice el mi razón se deleita en la ley pero luego descubro otra ley en mis miembros es decir hay algo que está roto dentro del ser humano algo que hace que uno pueda entender lo que vale la pena y pueda deleitarse en lo que vale la pena y sin embargo hacer otra cosa ¿qué es lo que está roto en nosotros? como dicen en inglés que me gusta tanto esa expresión what's wrong with us ¿qué está dañado entre nosotros? ¿qué está roto? ¿qué está mal dentro de nosotros? ¿qué es lo que nos pasa? ¿qué entendemos las cosas? nos parece que son maravillosas y sin embargo no las logramos esto sucede a nivel personal y esto sucede a nivel de pareja y de familia y de sociedad en Colombia ¿cuántos años por Dios llevamos soñando con un país en paz? el país en paz el país en paz el país en paz y no llega el país en paz pues siempre hay que trabajar y siempre hay que esperar y siempre hay que avanzar pero es una realidad es una realidad esta entonces ¿qué es lo que está dañado? ¿qué es lo que falla? ¿en dónde esta ley sigue siendo siempre exterior y no termina de ser una ley interior? ¿en dónde está el problema? no es que uno no la entienda no es que uno no la estudie no es que a uno no le guste todos esos textos sapienciales dicen eso acuérdate en el libro de la sabiduría capítulos 8 y 9 la manera como Salomón bueno el autor que escribe a nombre de Salomón utilizando el nombre de Salomón la manera como él describe su encuentro con la sabiduría la prefería a los cetros y a los tronos y frente a ella tuve nada las riquezas de este mundo él describe su encuentro con la sabiduría como el encuentro del más enamorado de los muchachos con la más bella de las jóvenes es una historia de amor realmente capítulo 8 del libro de la sabiduría es bien bonito de leer octavo capítulo 8 y luego capítulo 9 y fíjate como ruega Salomón y esto es texto del antiguo testamento Dios de los padres y Señor de la misericordia que con tu palabra hiciste todas las cosas dame la sabiduría asistente de tu trono para que venga yo a saber lo que te es grato y sin embargo de esas súplicas algo falta y ellos nos preguntamos que es lo que falta es evidente que estos sabios del antiguo testamento se deleitaban en el estudio de la ley buscaban comprenderla de la mejor manera encontraban las conexiones muchas veces interiores místicas entre unos y otros mandamientos hay toda una mística que está ahí una mística que desarrollaron los más sinceros entre los rabinos uno de los rabinos más sinceros del tiempo de Jesús era el hombre llamado Natanael es muy interesante el encuentro entre Natanael y Jesús que aparecen en el evangelio según San Juan Natanael es el mismo Bartolomé la palabra Bartolomé lo que quiere decir es el hijo de Tolomeo entonces ese no es el nombre de él Bartolomé es el hijo de Tolomeo como decir Barjoná es el hijo de Jonás entonces el nombre de él era Natanael o sea el nombre completo sería Natanael Bartolomé Natanael el hijo de Tolomeo bueno Natanael era un maestro de la ley y fíjate este elogio Jesús que hacía tan poquitos elogios fíjate el elogio que le hace Jesús Jesús dice ahí tenéis una israelita en el que no cabe engaño o sea él era un verdadero maestro de la ley un verdadero conocedor de la ley era un místico de este asunto y de hecho muchos de los escribas del tiempo de Cristo llevaban una vida de mucho sacrificio por lo menos tenemos que decir de muchísima generosidad porque esos escribas esos rabinos ellos no cobraban ellos consideraban que era una ofensa contra Dios cobrar por enseñar la palabra ellos no cobraban o sea que vivían algo así como en la mendicancia vivían de donaciones y no eran célibes ellos tenían sus esposas y sus hijos y muchas veces sus hijos seguían su mismo oficio o sea que eran familias enteras que vivían de donaciones entregados por completo mira para que en tiempos de Jesús leía alguna vez era costumbre que sólo podía enseñar el que tuviera más de 40 años por eso le dicen a Jesús en una de esas disputas que cuenta el evangelio de Juan en una de esas disputas con algunas autoridades judías le dicen a Jesús no tienes ni 40 años le dicen ¿por qué dan esa cifra? porque esa cifra estaba indicando la edad típica la que se empezaba a enseñar pero hay un problema muy grave y es que la edad esperada de vida estaba abajo de los 50 años o sea que realmente una escriba de estos se la pasaba estudiando y estudiando y profundizando la ley con todos con todas sus fuerzas sin recibir dinero ellos tenían una formación equivalente a lo que en nuestro tiempo sería un postdoctorado en Sagrada Escritura tenían una formación increíble una capacidad de estudio una memoria única ¿qué les faltaba? nos preguntamos para que no fuera interior para que no fuera interior esa sabiduría ¿qué es lo que les faltaba a ellos? ¿qué es lo que pasaba ahí? pues es que hay un problema y ese problema es el que vamos a encontrar aquí la diferencia entre saber y querer uno puede saber muchas cosas pero querer querer y querer significa no solamente que yo descubra el bien sino que ese bien salga como de dentro de mí porque si el bien no sale de dentro de mí entonces yo lo que estoy haciendo es algo así como forzándome para lograr un resultado pero si ese querer no sale de dentro de mí tarde o temprano me canso de forzarme entonces es la diferencia que hay también entre la circuncisión y el corazón la circuncisión era la señal externa de pertenencia al pueblo de Dios circuncidad vuestros corazones no vuestros prepucios dice la palabra de Dios es decir no basta la señal exterior lo que se necesita es que cambie tu corazón exactamente la misma súplica que encontramos en el salmo 51 crea en mí un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme no me arrojes lejos de tu rostro no me quites tu santo espíritu todas esas súplicas están indicando la necesidad de algo interior no basta entonces la ley necesitamos la gracia y entonces qué es lo que va a ser la gracia eso es lo que vamos a tratar de describir en estas parejas de verbos que aparecen aquí la gracia es la que nos va a permitir pasar del saber al querer dice hermosamente la oración de la iglesia suplicando el espíritu permítenos experimentar las delicias de su consuelo gustar siempre el bien y gozar de su consuelo gustar el bien que el bien me sepa bueno que mi corazón tienda hacia el bien no solamente que mis manos hagan algo bueno sino que mi corazón tienda hacia el bien y aquí encontramos la segunda pareja la que tiene que ver con el hacer y el creer nos damos cuenta que en el antiguo testamento todo se concentra en el hacer es decir todo se concentra en que hay que evitar ciertos comportamientos y hay que lograr otros resultados pero y que sucede dentro de la persona esto es la novedad que va a traer Jesucristo por eso Jesucristo dice yo no he venido a destruir la ley le he venido a dar plenitud y la plenitud que Cristo viene a traer es que ahora la ley no es solamente exterior sino que ahora la ley empieza dentro de ti es decir ahora la ley obra desde adentro por eso santo Tomás de Aquino describe al Espíritu Santo como una ley nueva una ley interior ley nueva y dice santo Tomás de Aquino en frase que me fascina lo nuevo del nuevo testamento es el Espíritu Santo porque ahí es donde aparece que el hacer mío se vuelve diferente y porque se vuelve diferente recordemos aquel pasaje del capítulo sexto de San Juan le preguntan a Jesucristo que tenemos que hacer que tenemos que hacer para complacer a Dios para agradar a Dios y responde Jesús la obra que tenéis que hacer es creer es el paso del hacer al creer y porque el creer adquiere esa preponderancia porque se convierte en el verbo fundamental porque el creer es la manera de recibir la gracia el regalo transformante de Dios el creer es la manera de hacer aquello que tantas veces he citado de ese salmo abre tu boca y yo la saciaré es Dios atención a esto es Dios y solamente Dios es Dios y solamente Dios el que puede saciarnos entonces que tenemos que hacer nosotros pues abrir la boca abre tu boca y yo la saciaré entonces el creer que es San Pablo lo dice hasta el cansancio soy salvos mediante la fe y no se debe a las obras para que nadie pueda presumir no se debe a un hacer se debe a un creer y ese creer en que consiste ese creer consiste en reconocer mi imposibilidad y reconocer que Dios en una sobre abundancia de su ternura en una manifestación absolutamente única de su sabiduría y de su poder me ha dado a su hijo me ha dado a Jesús es el reconocer a ese Jesús es el recibir a ese Jesús es el darle gracias a ese Jesús y ese es el creer creer es entender que mis fuerzas no van a alcanzar jamás y estas son también las disputas en el evangelio con los fariseos y con los escribas porque los fariseos creían que la voluntad humana así alcanzaba y los escribas parece que pensaban que la inteligencia humana así alcanzaba y viene Jesús a decir es que no es imposible para los hombres para los hombres es imposible pero Dios todo lo puede Mateo capítulo 19 entonces el paso del antiguo al nuevo testamento es el paso del hacer al creer un momento eso quiere decir que ahora basta con creer y que no tengo que hacer nada ay esa malentendida ya se dio en tiempos de Pablo Pablo no está invitando a que nosotros pequemos el mensaje del nuevo testamento no es una invitación a que nosotros pequemos entonces ¿qué es? es una invitación a que nos abramos al regalo de Dios ese regalo nos transforma y por supuesto que aquí habría que agregar otra flechita y poner no es el hacer nuestro es el creer en la obra que Dios hace para empezar a hacer de una manera nueva por eso nos dice el mismo apóstol San Pablo nos dice que la fe obra por el amor claro que si hay un nuevo hacer y la carta de Santiago nos dice la fe sin obras está muerta claro que hay un nuevo hacer pero la diferencia es que ese nuevo hacer ya no sale de tus solas fuerzas ese nuevo hacer ahora viene de la transformación que Dios ha hecho que Dios ha hecho en ti ese nuevo hacer es el fruto de esa acción transformante de esta palabra que tenemos aquí la palabra gracia la palabra gracia ha hecho distinto tu ser la palabra gracia te ha hecho diferente y ahora que eres diferente obras diferente decían los filósofos medievales que el ayer el actuar secuitur ese sigue al ser si Dios te hace una persona diferente si tu ser ha cambiado tu hacer cambia podemos decir que en el antiguo testamento la propuesta era hacer cosas buenas en el nuevo testamento la propuesta es ser bueno para poder hacer cosas buenas y como se hace para que yo sea bueno no solo para que haga cosas buenas sino para que yo mismo sea bueno solo Dios puede hacerme de nuevo como yo soy obra suya solamente él puede hacerme de nuevo y cuando él me hace de nuevo entonces llegamos a ser personas que obran de otro modo o sea que esto no se queda en el puro creer si yo pongo aquí la palabra creer ese creer no quiere decir que ahí está resuelto todo sino que este creer nos abre al actuar de Dios por eso viene también lo que aquí hemos dicho el antiguo testamento se concentra en el ser elegido tú eres el pueblo elegido tú eres el pueblo que Dios ha escogido ahí se queda en el ser elegido pero resulta que en el nuevo testamento se cambia a otro lenguaje y ese otro lenguaje es ser enviado date cuenta que en el antiguo testamento toda la preocupación es como controlar el mal es decir como ponerle un límite al mal a mí me encanta la comparación que surge frente al tema de la lepra que dice el antiguo testamento con respecto a la lepra no toques al leproso ¿por qué? porque el antiguo testamento tiene la gran preocupación de que se va a pasar el mal del leproso a la persona que está sana la experiencia del antiguo testamento es que el mal se difunde y por eso para proteger el bien elegido el bien tiene que elevar una especie de muralla o de barrera y la preocupación del antiguo testamento es como controlo el mal como limito el mal en cambio en el nuevo testamento la preocupación es como se difunde el bien acuérdate como cristo toca al leproso ese momento es muy importante capítulo primero de san marcos cristo toca al leproso hagámonos esta pregunta si cristo toca al leproso estaba desobedeciendo la ley y uno diría parece que sí pero en realidad no podemos decir que desobedece la letra de la ley en el sentido que la ley decía que no se debe tocar al leproso pero es que la intención de la ley es no toques al leproso porque el mal le gana el bien y cristo toca al leproso porque el bien le gana al mal es decir no era la lepra del leproso la que le iba a pasar a cristo sino la sanidad de cristo la que le iba a pasar al leproso es el poder del bien y por eso ahora ya no interesa únicamente quedarnos en que somos elegidos que ese es un peligro que tiene la comunidad judía nosotros los elegidos nosotros nos cuidamos nosotros nos ayudamos nosotros entre nosotros fíjate controlar el mal dejarlo afuera y nosotros somos los elegidos ahora viene un lenguaje nuevo ese lenguaje está escrito en la primera carta de juan el que está en vosotros el espíritu santo que está en vosotros es más fuerte que el espíritu que está en el mundo es más fuerte este es el Nuevo Testamento entonces lo característico del Nuevo Testamento cambia mi querer el creer me abre a un nuevo hacer somos elegidos pero somos elegidos para ser enviados acuérdate elección y misión y ya no se trata solamente de controlar el mal ahora se trata de difundir el bien y por eso el gran mandato es id y anunciar el Evangelio a toda la creación Cristo al centro Cristo como plenitud a la que miraba todo el Antiguo Testamento Cristo como lugar donde se realiza la nueva alianza Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio y siempre por los siglos y los siglos Amén